Cromo X Cromo X Mira como corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe Maldito cuero, yo te guardo un tituá Aquí la menor está en esa cata No te codices que ya tú no estás Eh, 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 eh Juegos, ponía a brincar Llego el Pepe y las mujeres ya se quieren embaladas Porque el cuero se aloca, la seria lo toca Y cuando ven a Pepe todo el mundo se pone moca Y las mujeres lequinas se le hacen agua a la boca Pero cuáles las varas Siempre se embalan cuando el Pepe se para Se embalan los cueros cuando bailan el triple Y siempre lo ven cuando me bajan el triple La vecina se embala, los cueros se embalan Los capos se embalan, la poli se embala La nieta se embalan, el diablo se embala Que lo que pasa es que todo el mundo se embala Pepe, 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 Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira como corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe no es tan feo pero si lo ves te asusta Las series se le embalan pero a la puta le gusta ¿Por qué será? A mí no me lo discuta Que abajo de las piernas tú tienes una mata en fruta Veo, 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 veo Veo, veo, que este otro huidero No tengo top pero tengo lo que quiero Que de que peguen me persiguen todos los huevos Doblete y encroccionando en el mundo entero La vecina se embala, la prima se embala La amiga se embala, la nita se embala Los cueros se embalan, el diablo se embala ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo se embala Eh, 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 eh Maldito cuerón yo te guardo un titúa Eh, 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 eh Aquí las menores están desacatadas Eh, 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 eh No te codices que ya tú no estás Eh, eh, eh